Bueno, mi querido suscriptores y bienvenido a un nuevo video, claro que sí, estamos aquí en Dragon City Vale, antes de comenzar vamos a reclamar estas cosas que luego se me olvida y si se me olvida Bueno, se me olvida directamente y ya, pues no hay mucho peo tampoco, ¿no? Así que vamos a recolectar y vamos a ver qué tal Chicos, malas noticias, muy malas noticias Llegué a Arenas 3 y la verdad es que no entiendo mi felicidad, me la tienen que quitar de un 2x3 Me la tienen que quitar muy rápido Chicos, ya me prohibieron un elemento que me jode bastante, bastante Pues vale, 10 gemitas, pues perfecto Me prohibieron un elemento que me jode muchísimo, banda Muchísimo, y eso no me gusta Porque ya estaba feliz por volverlo a utilizar, bla bla bla, la típica de siempre, ¿no? Y... me lo bloquearon, banda Sí, F en el chat para mí Me bloquearon el elemento oscuro Significa que ya no tengo a Ludociel, ni al pecador, etcétera, etcétera, etcétera Qué cabrón loco, de verdad No me gusta, eh, no me gusta O sea, no me gusta jugar sin Ludociel Es lo que hay Pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Pues tampoco puede hacer mucho Cierto, chicos Ya que estamos jugando acá Hostia, me hubiera gustado hacer un último suspiro ahí Hostia A ver, último suspiro no, perdón Un diluvio catastrófico Lo hubiera hecho un crítico de puta madre Pero bueno Es que no somos Dios para saber que... Bueno, literalmente me replicó el ataque Así que vale El que avisó a nuestro traidor, dicen Vale, me lo cargo por acá Vale, así es, chicos Había un chico Había un chico Que me había dicho como que Le pase orbes Ay, ya... Ah, bueno, ya bugué una Fénix Vale, ni tan mal Ni tan mal, ni tan mal Que quería orbes Del eterno Fénix ¿No? Yo no me acuerdo cómo se llamaba Me acuerdo que fue en un directo Que me lo comentó Pero... A ver, chicos Pues... Si quieres No sé Me escribe por acá Por YouTube O lo que sea Por donde quieras Y conversamos A ver qué tienes, eh Tengo algunas orbes Que realmente No voy a terminar utilizando La verdad Que si podría cambiarlo Por otra cosa Pues... Obviamente lo voy a hacer Porque somos así Los pobres tenemos que intercambiar cositas Para llegar a hacer algo en la vida ¿Vale? Quítate de ahí, rata ¡Quítate de ahí, rata! Vale, ok Pues... Como había dicho Tengo... A ver... Eterno Banda Realmente yo no sé ¿Cómo rayos Últimamente Las personas están avanzando Tan rápido en el juego? No sé si es Por meterle plata O lo que sea Pero... Están avanzando muy rápido O sea Yo me siento que estoy jugando mal, eh O sea Me estoy conectando mucho ahora La verdad Haciendo las cosas que debo de hacer De chill De jajas Pero... Siento que las personas van Súper rápidas Con comparación con ellos Muy rápidas No sé qué están haciendo Subiendo dragones tan rápido A rango 5 Eh... Así de la nada O sea... Terrible Terrible Pero bueno Pero bueno Tendrán sus estrategias, ¿no? Tendrán sus estrategias Hostia Que este cabrón me... Casi me chinga, loco Vale, pues... Yo dudo que mi Darryl lo mate Porque es poco eficaz acá Así que voy a hacer un bunker Vale, gracias Darryl Ayudándome, nene Gracias Que por cierto Pronto lo tendré a rango 5 Así que cuidadito, banda Cuidadito Cuidadito Vale El rocayamiante Si no me equivoco Se llama este Así que Pa tu casa Rata Vale Pues ya no puedo hacer más, ¿no? Ah... Llámame Vale Pues A ver ¿Cuántas tengo? Me dieron 80 Tenía 147 ¿Doscientas cuántas tengo? De curiosidad De curiosidad Eterno ¿Doscientas veintisiete? Pues ni tan mal Vale Al chico que quería las orbes Que me comente Acá abajo Y... Conversar un poquito A ver qué tiene, ¿no? A ver qué tiene Así que chicos Vamos a ir con los combates Con los combatitos Entramos por acá Entramos por acá Y... Seguimos valiendo queso Ok Interesante Pues esto me lo... Ah, esto está muy fácil Loco ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? Ernesto Que el karma maestro Tiene poca Que se yo Que... A ver El karma maestro Aunque esté en nivel 40 Si se activa 80 veces Como se activan en mis videos Pues obviamente te viola, ¿no? Te viola Solamente diré eso Te viola Va a ser un diluvio catastrófico Simplemente porque puedo La verdad Diluvio catastrófico Ay, hice muy poco Vale, no pasa nada Son dos turnos Vale Lo buggeé, ¿no? Creo que no lo mataba Con ese daño, ¿eh? Creo que no lo mataba En lo personal El ataque metal, por favor Ay, no Ya casi valgo queso, ¿eh? Ya casi valgo queso Ya casi valgo queso Ok, no me cubre Vale Ok, ok Ok Vale Ok A ver Dilucio catastrófico Y lo mato Pues de chiripa, ¿no? De chiripa, banda De chiripa De chiripa A ver Ah, por cierto Iba a comentar algo por acá Claro Se me olvidan las cosas Y que tengo tantas cosas En la cabeza Chicos En dos horas En dos horas Tendré 100 orbes más Del De El detonante cósmico, banda En dos horas Y me faltan 129 Necesito 29 orbes Del tempo Del tectónico, banda Son 5 trueques Del tectónico No abusen, banda Es que me da flojera Hacer otro cruce Para el tectónico, banda Y me sale cada Cada 10 cruce Me sale un tectónico No mames Y es que me salen peor Los épicos Que ni siquiera Los de fuego Es que es terrible, ¿eh? Si tienen para darme 5 trueques Sí, 5 Chicos Por favor Este pobre diablo No te estoy pidiendo Un vampiro Como hacen la mayoría De youtubers No te estoy pidiendo Un heroico Como hacen la mayoría De youtubers Te estoy pidiendo Un dragón cruzable Que simplemente Te lo pido Por mi mala suerte Porque mi mala suerte Es terrible Es terrible Men Es terrible Vale Pues aquí podemos Valer queso Ya Saliendo un poquito Del papel Aquí podemos Valer queso Ok Así que Si podemos Valer queso Significa que el combate Está bueno, ¿no? Yo creo que sí Banda Yo creo que sí Vale Último Suspiro Hostia Y me hace asfixia Pues como Como le sabe Como le sabe Tocar los huevos A este cabrón Más lata Que este Es raro, ¿no? Lo voy a matar Por acá Me va a salir El grupal Es segurísimo Es 100% real No fake No fake Vale Ahí está Vale Posiblemente El próximo Que venga Me tocará Los huevos Que salga El eterno Por favor Gracias Me le hago Un colmillitos Y me lo como Vale Un colmillitos Y me lo como Vale No se va a activar Ni de coña Acá Eso te lo digo Este ya A ver En teoría Bueno En teoría Iba a decir No lo mato Pero me acordé Que aquí no está potenciando El elemento fuego Es que uno se acostumbra Como ser humano A cualquier ambiente Esto está muy fácil Esto está facilito A ver No vamos a enfrentar Hostia No tengo como Hacerle crítico Sí tengo como Hacerle crítico Ok Nos vamos a enfrentar A un cabrón La verdad Que Puede tocar los huevos De principal Porque puede quitar escudos Y es jodido La verdad A ver Puedo poner Mi Rick Mi Darryl Acá Mi Darryl De principal Es buena idea La verdad Es buena idea A ver Voy a poner Mi Darryl Es que mi Darryl Está en 60 Pero bueno Todos quieren verlo Así que Everyone 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 No will Everyone No will Vamos a ver No sé si lo dije bien Pero bueno Aquí estamos Aquí estamos Vale Pues hay un Rick Del equipo contra Es que me lo voy a cargar De un golpe Chao 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 Amigo mío Chao Chao Vale Me va a hacer el ataque planta Este normal Se va a curar una banda Lo básico No A la madre A la peca Cuanto me va a hacer Cuanto me va a hacer Tiene daño esa Nornas A ver Curiosidad Tiene 12 Ehh Creo que tengo una idea Acá Creo que tengo una idea Acá Una idea acá Creo que sí Creo que sí Sí Mátalo loco Mátalo No me toque los huevos Vale Bumba Toma Rata Toma Vale Podemos hacer el bunker acá Estoy cubierto No sé Tú de qué vas amigo mío No Pero yo estoy cubierto Vale Tengo que jugar un poquito A ser estratega Cada banda Me quedan dos turnos Pero claro Creo que mato Creo que Que mato A la Nornas Banda Ay no Que me falta un turno Mierda Yo creo que se va uno a la verga Yo creo que se va uno a la verga Yo creo que se va uno a la verga Creo que se va uno a la verga Sí o sí Sí o sí Creo que eso no es negociable acá En el negocio Ay yo creo que se van dos a la verga Vale Eh lo voy a matar Lo voy a matar Lo voy a matar Lo voy a matar Ok Vino el Rick A tocarme los huevos Claro Qué grande Rick Qué grande El Rick Qué grande El Rick Vale Pues Le voy a parar Un poquito Con el Bunker Ya que me va a hacer el ataque Se toca huevos Me va a matar Ok Hostia Necesito que me mate Ay no Que tengo Bunker No me va a matar Ay no Me va a matar Loco No me va a matar Mátame 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 Porque te cuesta tanto Mátame Vale Ok Rick Sirve para algo Loco Sirve para algo Pues vale Chicos Pedazo de combate Acá eh Pedazo de combate Comando de Ballesta Y pa tu casa Pa tu casa Loco Pa tu casa A comer pan Loco Vale Literalmente Es el mismo equipo Si es el mismo equipo Joel Cabaña Si 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 Es el mismo equipo Banda Ay no soy No soy muy fan De No me apetece Pelear con Con Ernesto gallina Cállate Cállate No me apetece Pelear con Karma Hoy no Hoy no Me apetece Pelear con Karma Hoy no Hoy no Hoy no Hoy no Aquí Ya yo puedo Hacer ya Un poquito Esto acá La verdad Aunque Pensándolo bien Pensándolo bien En Leyenda Me viene mejor Yo creo que si Banda Yo creo que si Vamos a darle Vamos a darle Pues no perdemos nada No perdemos nada Tenemos la Norda Tenemos el Daryl Tenemos a Leyenda Que es la hostia Dolor arcaico Voy a pegar un vergazo Lo normal Ahora le pego yo un vergazo Nos estamos dando vergazo Los dos Así Pim pam Pim pam Pim pam Dándonos hostias Vale Ahora hago Sin remordimientos Lo normal Ya todos están Tocados Dios Yo estoy más tocado Que ellos Esto no me gusta Yo estoy más tocado Que ellos A ver Debería matarlo No me mates Por favor No me mates Ay si me va a matar Tiene luz F F en el chat Brother F en el chat F en el chat Vale Pues no pasa nada Se va a ir como Como un caballero La verdad Se va a ir como un caballero Pues A ver Como te explico Amigo Mientras tu me quite menos Está bien Bueno Me muero dos golpes Como si está el 70 Bueno Le voy a hacer crujido El destino Para ir rotando Un poquito Habilidades Ok Pues Si voy a dejar Que me mate Hostia Yo creo Que para llegar A hacer algo Necesito Más A Daryl Que al leyenda En este combate Necesito más A Daryl Que al leyenda Lo necesito más Quizá me va a preguntar Ernesto Estás loco Quizás 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 No me entiendas Tampoco El leyenda Este se lo come El leyenda Este se lo come Que se come También al Daryl Tú cállate Que tú no te sabes Mi estrategia Tú no te la sabes Oh Dios mío Puede ser que me muera A ver Si me sale bien A ver Puedo estar loco Puedo estar loco Y que no me salga La verdad Puedo estar loco Y que no me salga Pues yo creo Que si me sale Con un bunker Por acá Con un bunker Por acá No me matas Ni de coña Amigo mío Y ya listo Chicos Ya listo Colmillo Si salimos De este combate Perfectas condiciones Loco Perfectas condiciones Claro que sí Pues nada chicos Pues Muy buenos combates No sé si hacer Otro combatito No Mejor no Espero que no se olvide Si así apaga Entre siempre Siempre se agradece Suscríbete Si no lo estás Activa la campanita Que subo video Todos los días Y nada Ahora sí chicos Nos vemos En la próxima Chau chau